Continuamos en el pulso de la noticia. En el bloque anterior les mostramos precisamente la opinión de los puertomontinos respecto ya de la entrada en vigencia de esta nueva legislación que vino a regular los cobros en los estacionamientos de los sectores privados, digamos, principalmente, si bien también sugiere la regulación, la normalización de los cobros en losa, digamos, en la calle misma. No, también esta ley ha afectado principalmente lo que ocurre, por ejemplo, en los centros comerciales acá en la ciudad de Puerto Montt. Pero, ¿cuál es la perspectiva respecto de las autoridades? Estamos con la Seremia de Economía, Carmen Gloria Muñoz, en nuestros estudios. Bienvenida, Seremia. Hola, muchas gracias. Seremia, es un tema de una ley que ya está zanjada, que está promulgada, que está funcionando, pero ¿cómo han visto ustedes el funcionamiento de esta ley en sus primeros días aquí en la región? Bueno, la verdad es que hay puntos muy importantes en el sentido del beneficio del consumidor, uno de los temas más relevantes es que se elimina el cobro por la pérdida del ticket, ¿no es cierto?, que fluctúa entre los 4.000 hasta 10.000 pesos por la pérdida del ticket. Esta ley establece que no se puede cobrar por la pérdida del ticket, sino solamente se puede cobrar por el periodo efectivo que se hizo del estacionamiento. Lo otro es que no se puede cobrar en los servicios, en los establecimientos de salud, en los servicios de urgencia, que si bien acá en la región no es una práctica que hemos visto, pero a nivel nacional sí era una práctica tanto en clínicas privadas como incluso en hospitales públicos donde se estaba cobrando. Y lo otro también es que ya no existe el redondeo hacia arriba, ¿no es cierto?, sino que se tiene que cobrar por periodo vencido y hay dos modalidades, por el periodo vencido por minuto efectivo o sigue la modalidad del tramo, pero establece que el primer tramo no puede ser inferior a 30 minutos y posteriormente en fracciones no menores a 10 minutos por tiempo vencido. Es decir, si el estacionamiento optó por cobrar por tramo, es decir, media hora y después cada 10 minutos, si alguien se estacionó por 15 minutos no puede cobrarle sino que hasta haya hecho uso de los 30 minutos. Antes se cobraba, digamos, anticipado por periodos vencidos y la mayoría ha optado por cobrar por el minuto efectivo. Sin embargo, uno ve la discrepancia tal vez entre la idea original, el sentido con el que se había tratado de construir esta ley y la práctica. Hoy día se está pagando más en los centros comerciales por estacionar. ¿Eso se puede regular de algún modo ahora o queda al libre albedrío de los dueños de los otros comerciales? O sea, el Estado no puede intervenir en los precios cuando hay una economía de libre mercado donde hay varios probadores de un mismo servicio donde compiten por servicio y precio. No se puede regular el precio, el único control efectivo que puede hacer es la ciudadanía, ¿no es cierto? En donde existen varios servicios de estacionamiento, obviamente preferir el que tenga el menor precio y el mejor servicio. Bueno, esta es una iniciativa que nació desde el Poder Legislativo y se trabajó con el Ministerio de Economía donde al principio, obviamente, el proyecto de ley establecía algunos requisitos pero finalmente se llegó al acuerdo de poder cobrar por tramo vencido, insisto, la eliminación del cobro por el ticket, eliminación del cobro en los servicios de urgencia y además algo muy importante es que los establecimientos de estacionamiento privado que ofrezcan este servicio, ya sea pagado o no pagado, tienen que hacerse responsables también por los hurtos, robos que pudieran sufrir los automóviles dentro de estos espacios de estacionamiento. Así que tienen que hacerse responsables, no pueden colocar el letrero que muchas veces veíamos de que no se hacían responsables por lo que sucedía dentro de los estacionamientos. Bueno, Semi, uno entiende que se mejoró en aspecto de seguridad, se mejoró respecto del extraído al ticket que en un centro comercial en Portomón, por ejemplo, costaba 7 mil pesos la pérdida de ese documento pero sin embargo están pagando más, las personas están pagando más. ¿Ustedes sienten alguna decepción respecto a cómo se dio el trámite legislativo? Porque hoy día, de hecho, los propios diputados que impulsaron el proyecto de ley dicen sentirse decepcionados de la ley que terminó saliendo. Bueno, nosotros destacamos los aspectos que se mejoran y el tema del precio, insisto, es un tema de la oferta y demanda que hay en el mercado por los servicios, es un tema que la misma ciudadanía tiene que regular respecto a preferir o no algunos servicios. Rescatamos los puntos que se mejoraron y obviamente existen los estacionamientos privados que son los que se cobran y también la licitación de parquímetros que muchas veces tienen los municipios donde también ahí obviamente se puede establecer en las bases la preferencia o mayor puntaje cuando se liciten con respecto al precio que se cobra el usuario, pero fundamentalmente esta ley apunta al servicio que prestaban los parquímetros, los estacionamientos que muchas veces no contemplaban los estándares de seguridad y de calidad por lo que estaban cobrando entonces hoy día se han elevado los estándares, los derechos del consumidor también se están protegiendo y el llamado es a los consumidores a ser ellos los que sean los portavoces de la calidad del servicio el CERNAC que está haciendo una campaña y también está vigilando que esta ley, el cumplimiento de esta ley y que se cumplan los derechos de los consumidores que allí se establecieron. Ahora Serami, hoy día un consumidor que no esté conforme con el servicio de un servicio de redundancia privado de estacionamiento, ¿a quién le reclama? porque antes estaba como un poco en tierra de nadie eso, hoy día es al CERNAC, ¿no? al CERNAC, efectivamente hoy día es el CERNAC, hoy día el CERNAC es quien está viendo el cumplimiento de esta ley defendiendo los derechos de los consumidores y también hoy día también hay un proyecto, ¿no es cierto? en el Congreso que esperamos que salga dentro de este año que también fortalece justamente las atribuciones al CERNAC hoy día el CERNAC es un mediador, ¿no es cierto? entre el consumidor y el prestador de servicio, el vendedor del producto para poder llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? con respecto a los derechos y reclamos de los consumidores pero esta ley que esperamos salga este año, que es iniciativa de nuestro gobierno que fortalece las atribuciones al CERNAC para que justamente sea el CERNAC no solamente un mediador sino que sea un fiscalizador directo y un sancionador directo sin tener que pasar, ¿no es cierto? por el tema de la justicia ordinaria y sea derivado al sistema de justicia sino que sea el CERNAC directo quien sanciona a las empresas cambiamos de tema un poco CERNAC, vamos a lo que es el desempeño económico de la región directamente, el Instituto Nacional de Estadísticas ha hecho pública las cifras del INACER y para la región de los lagos se habla de una variación trimestral negativa de un 5,8% ¿estamos viviendo tal vez ahora, estamos enfrentando las consecuencias de lo que ocurrió el año pasado con la marea roja, con los problemas que tuvo la industria salmonera? Así es, nosotros lo dijimos desde un principio que los efectos del fan, de la toxina que afectó a la industria del salmón afectó a los peces en su inicio del crecimiento que se iba a ver afectado no inmediatamente sino que en los momentos en que esos peces iban a tener que ser cosechados se iba a notar la menor cosecha, la menor producción y efectivamente este INACER da cuenta de eso los más afectados fue el sector pesca, obviamente en la parte primaria y la industria manufacturera pero dentro de la industria manufacturera efectivamente también está el sector pesquero, salmonero dentro de la industria manufacturera que se refiere ya al pescado ya digamos procesado, congelado habiendo pasado por planta digamos, por lo tanto es un indicador claro de lo que ya veníamos diciendo además tuvimos también el tema de la marea roja que se ve afectado lo importante es que esta menor actividad económica hemos hecho la contención de que no tenga tanto efecto en el mercado laboral seguimos con indicadores bajos ¿no es cierto? a pesar de estos indicadores negativos y eso obviamente es fundamentado, el impacto ha ido más en la calidad del empleo hemos visto mucho ¿no es cierto? que si bien han disminuido los contratos de 44 horas los contratos formales, el empleo se ha mantenido subiendo los empleos por cuenta propia es decir los mismos emprendimientos y eso también se debe a que hemos hecho frente ¿no es cierto? con las políticas de gobierno a través del CENSE, con capacitación en diferentes áreas para que la gente que ha quedado cesante en la industria del salmón pueda ¿no es cierto? diversificar, poder trabajar en otro ámbito como también los diferentes apoyos que hemos tenido a través de Cercotec, FOSI, Corfo para nuevos emprendimientos hemos dicho que la región no puede depender de una sola industria no puede depender solamente de la industria pesquera y acuícola sino que tenemos que empezar a diversificar nuestra economía y dentro de eso obviamente tenemos sectores que tienen mucho potencial desarrollo que es una estrategia de desarrollo original que coincide con lo que hemos visto con las diferentes industrias, con los empresarios que es una industria alimentaria y es la industria turística que es muy importante, hoy día la industria turística ha tenido números positivos significativos durante todo el año y es una industria que obviamente esperamos desarrollar aún mucho más en la región Ahora Seremi, esta región fue la segunda que más retrocedió en el cuarto trimestre del año 2016 aquí están las consecuencias, pero el tema es ¿cómo se vuelve a recuperar el ritmo de la economía? teniendo en cuenta que, claro, todavía se depende muchísimo de la industria acuícola el turismo, usted lo decía, va bien encaminado pero todavía no toma esa curva ascendente ¿cómo se recupera? porque en cualquier momento esto puede lamentablemente incidir en el empleo O sea, como te he dicho, no podemos depender de una sola industria si bien seguimos trabajando con la industria salmonera seguimos trabajando, la industria si bien ha tenido una disminución en la cantidad de producción, pero a raíz de esa misma cantidad de producción como es tan relevante a nivel internacional la producción de Chile se ha regulado en el precio, el precio del salmón ha tenido un alza por lo tanto eso ha permitido que la industria siga siendo competitiva en el mercado con respecto a la competencia que es Noruega sigue teniendo una buena proyección pero como te digo, estamos no solamente tratando de apoyar a las industrias para que sigan adelante, sino que al desarrollar otras industrias como por ejemplo, insisto, el turismo tiene un nivel de desarrollo, un crecimiento estamos apoyando fuertemente, trabajando con los gremios con las diferentes cámaras de comercio y turismo de la región con los empresarios, apoyándolos con emprendimientos con proyectos asociativos que apoyan a los gremios para fortalecer las brechas que tienen estas industrias y también otras industrias como por ejemplo la provincia de Osorno, la carne y la leche hemos visto como por primera vez durante el 2016 se exportaron ganado tanto a China como a Turquía exportaciones que nunca antes la región habían tenido la Ceremi de Agricultura con el intendente han tenido conversaciones con el país chino para hacer muchos negocios sabemos que es un país por la cantidad de habitantes que tiene muy importante poder entrar y obviamente lo que hemos dicho y a través de Corfo hemos apoyado fuertemente mucho a la innovación y al desarrollo de nuevos productos los últimos fondos que tuvimos de los fondos de innovación para la competitividad fueron destinados exclusivamente el 2016 para el desarrollo de la industria de alimentos tenemos el desarrollo de industria alimentaria incipiente como son las algas que a nivel mundial está teniendo un fuerte crecimiento y que nosotros tenemos un potencial desarrollo también tenemos la industria de los berries, de los frutos también tenemos la industria agrícola que tenemos en Chiloé con un fuerte componente orgánico el sello CIPAM que es el sello a nivel mundial de patrimonio ingenioso agrícola que tenemos que sacar provecho por lo tanto estamos en un periodo de transición que es difícil donde durante mucho tiempo la región vivió solamente la industria exclusivamente, no es cierto salmonera, acuícola y ahora tenemos que estar en un momento de transición donde tenemos que empezar a desarrollar los otros sectores económicos ahora, usted hablaba de empleo a cuenta propia Seremi ¿cuánto desempleo es emprendimiento y cuánto es, por ejemplo, actividades de comercio ilegal en las calles? bueno, eso la verdad es que la encuesta dice por cuenta propia pero obviamente es un tema que se ha estado trabajando con los municipios, con las cámaras de comercio obviamente para erradicar el comercio ilegal nosotros también estamos por fomentar como Ministerio de Economía la formalización, mucha gente le tiene miedo un poco de repente a la formalización, al tema del contador qué impuestos internos, qué los impuestos pero nosotros tenemos una política de fomentar y facilitar la creación de empresas ¿no es cierto? y para eso tenemos el proyecto escritorio empresa que facilita la creación de empresas en un día tenemos la apertura de los centros de negocios ya tenemos abierto Puerto Montt, Osorno tenemos en Chaitén, que es inédito, tenemos un centro de negocio en Palena y ahora esperamos dentro de los próximos meses inaugurar el cuarto centro de negocios en Chiloé que dependen de Cercotec y son un centro de negocio donde al emprendedor que muchas veces, no es cierto nosotros lo podemos llamar informal, ilegal porque no está con la formalización correcta es donde nosotros les explicamos los asesoramos gratuitamente para que ellos entiendan, digamos que la actividad formal tiene muchos más beneficios que hacer la actividad ilegal que, por ejemplo, permite acceder a un montón de beneficios e instrumentos del gobierno para la gente nosotros no apoyamos a la gente entre comillas ilegal nosotros lo que hacemos es llamarlos ¿no es cierto? y decirles y cuando le damos un proyecto la gente tiene que terminar formalizada y cumpliendo todos los requisitos de la ley porque obviamente es perjudicial para toda la gente que hace el esfuerzo por tener su negocio legal por tener todos los papeles por lo tanto, para nosotros también es un tema de que se formalicen y obviamente las personas que ya no quieran hay que hacer un combate fuerte contra el comercio ilegal ¿en eso ustedes se pueden aliar a los municipios, por ejemplo? ¿o exigirle directamente a los municipios? se lo pregunto porque el problema que hay en Puerto Montt que ya es histórico de muchos años se ha ido registrando también en Puerto Aras también en algunas comunas de Chiloé como Castro y Ancú de menor medida parece ser un fenómeno creciente más allá de los esfuerzos que hace el gobierno precisamente por impulsar la formalización hay comercio ilegal en las calles eso es algo que está a simple vista o sea, sí nosotros de hecho tenemos programas en cuatro comunes en la región de Los Lagos Puerto Montt una Calbuco Los Muermos Osorno donde tenemos también un programa de barrios comerciales donde justamente apunta a que los barrios tradicionales puedan fortalecerse puedan competir tanto con las grandes empresas que se instalan tanto de retail de otros sectores que han ido ganando espacio nosotros queremos que el negocio pueda surgir pueda mantenerse el negocio tradicional pero obviamente siendo competitivos también porque hay un tema que el consumidor obviamente va donde encuentra el producto de mejor calidad de mejor precio por lo tanto tenemos que ayudarlos también a las estrategias pero insisto o sea el tema del comercio ilegal obviamente le toca combatirlo a otro sector digamos y como ministerio nosotros lo que hacemos es fomentar la formalización es ayudar a que la persona que quiera emprender que quiera colocar un negocio que ese negocio cumpla con todos los requisitos legales y insisto eso le abre muchas puertas también para tener beneficio del Estado Seremi el tiempo pasa volando pero no quiero no quiero dejarla escapar de este estudio sin que conversemos respecto de lo que ocurrió hoy día en el puerto de la ciudad hablábamos del turismo de la necesidad de encaminar el desarrollo económico de la región hacia allá y lo que ocurre hoy con esta manifestación de los trabajadores portuarios sorprende a todo el mundo que había pasado en otras zonas había pasado hace unos días en Valparaíso hace unos meses en el norte del país pero esto puede ser un daño muy fuerte en la industria del turismo en la industria de los cruceros que es tal vez la manifestación más amplia de esta ¿qué posición tienen ustedes respecto de esta situación? porque hoy día los trabajadores portuarios acá en Puerto Montt protestan por una situación de competencia que se ha dado con un puerto privado sí, bueno me tocó estar junto con el gobernador ¿no es cierto? y el gerente de Empormón en la mesa negociadora y obviamente es un tema relevante que nosotros hicimos ver que nosotros entendemos obviamente las demandas que tienen los trabajadores y la preocupación por su fuente laboral que ha tenido un deterioro ¿no es cierto? por justamente la competencia que se ha dado en el mismo rubro que es el transporte de carga entre un puerto privado y el puerto que maneja Empormón y efectivamente los trabajadores también así lo entendieron la importancia que para la región tiene ¿no es cierto? el turismo y que tenemos que darle seguridad a los turistas de los servicios que como región estamos prestando la seguridad también por lo tanto fue un acuerdo y así lo entendieron los trabajadores y nosotros también de la importancia y justamente acordamos una mesa de trabajo en conjunto que la va a liderar obviamente el gobernador Empormón con los trabajadores que va a partir del día martes en la mañana donde nos vamos a juntar nosotros como gobierno estamos disponibles para poder ayudar a la solución de estos problemas ahora ¿por dónde pasa el problema respecto a esta competencia Seremi? porque uno entiende que entre privados la cosa se puede manejar por el precio pero por años Empormón era el puerto que existía en la ciudad hoy día existe la empresa Auction que tiene otro en la zona de Chinkihue ¿por dónde puede pasar la mejora o la tranquilidad de los trabajadores portuarios? o sea lo que nosotros conversamos y también lo que ellos dijeron es que obviamente hay que tener un plan de corto y medio a largo plazo con estrategias comerciales obviamente que permite asegurar que Empormón pueda seguir funcionando ellos puedan tener siguiendo la calidad y la cantidad de trabajo que están teniendo por lo tanto una mesa que vamos a hacer entre todos para ver cuál es la estrategia ¿no es cierto? para que Empormón pueda seguir siendo una empresa competitiva e importante y también ícono de la ciudad puerto como es Puerto Mont es parte ya de lo que es la ciudad pero obviamente cuando existe un libre mercado obviamente se regula solo la competencia tenemos que ver justamente cuál es la estrategia de desarrollo en conjunto con los trabajadores de esta importante empresa del Estado y dentro de esa estrategia hace algunos años se discutía la posibilidad de trasladar el puerto hacia la zona de Chinquihua precisamente un proyecto paritado que bueno tenía cierta resistencia de parte de la comunidad pero existía el proyecto ¿ese proyecto existe todavía? ¿puede darse que el crecimiento de Empormón sea levantando un nuevo puerto en los próximos años? porque parece ser que el puerto está como un poco encerrado ya en las naves de gran calado no pueden atracar en el puerto y por ende el trabajo de los pescadores perdón de los operarios del puerto quise decir puede verse disminuido en los próximos meses y años en el mayor grado incluso bueno yo creo que el llamado a contar los planes de inversión y proyección efectivamente el gerente en Empormón están trabajando en diferentes estudios que justamente permitan decidir cuál es la mejor alternativa tanto de inversiones como de mejoras para que esta importante empresa del Estado pueda seguir funcionando pueda seguir generando el empleo y pueda seguir teniendo el rol tan importante que ha tenido hasta el momento así que digamos después de la mesa de negociación del martes yo creo que Empormón podrá contar los detalles justamente de las decisiones de desarrollo que tienen para la empresa en el cierre Seremi usted también trabaja fuertemente en el tema del Samsung faltan 60 días más o menos 60 61 días para ese 19 de abril que es bastante importante para todo Chile se hablaba de un 62% de reclutamiento entre comillas de censistas ese proceso sigue avanzando ¿cómo lo puede hacer la gente que tal vez sienta el deseo de sumarse y aportar trabajando en la calle ese día y no solo abriendo la puerta de la casa así es tenemos varias tareas ese día 19 ya está decretado está aprobado por el congreso como feriado irrenunciable eso quiere decir que el comercio va a tener que estar cerrado justamente para facilitar que la gente ese día y porque es día miércoles justamente para que la gente no fuera un viernes se lo tomara como un fin de semana de descanso sino que la idea es que la gente pueda estar en sus casas y la gente que no esté en sus casas pueda estar como voluntario censista apoyando esta importante tarea que es una tradición ya republicana un tema cívico que tenemos y que traspasa a un gobierno a otro esta es una tarea país en donde del año 2002 que no tenemos un censo de hecho que es en un solo día es un operativo súper grande donde tenemos que movilizar 500.000 personas a nivel nacional y solamente en la región necesitamos más de 35.000 censistas junto con todas las personas que van a trabajar en logística y supervisores vamos a movilizar alrededor de 40.000 personas ya entonces tenemos distintas fuentes de reclutamiento estamos haciendo un proceso de difusión históricamente los que más nos han aportado como voluntarios censistas son los estudiantes tercero, cuarto medio y los universidades para la gente de la sociedad civil estudiantes ¿no es cierto? funcionarios honorarios voluntarios que puedan trabajar ese día va a haber una compensación de 15.000 pesos para compensar quizás algún gasto que el censista pudiera tener ese día a pesar de que como gobierno como el INE va a entregar una colación le va a entregar la facilidad del transporte pero también va a haber una compensación por los gastos que pudiera incurrir más o menos con el sistema parecido que se hace con los vocales de mesa que después de unos días se le deposita ese monto en su cuenta y obviamente para los funcionarios públicos que participan se hace con un tema de día compensatorio por lo tanto va a estar movilizada no solamente la gente de la sociedad civil también tenemos que la colaboración de las fuerzas armadas tanto no es cierto de toda la rama de las fuerzas armadas carabinero armada fuerza aérea porque la región tiene una dispersión geográfica muy grande importante entonces tenemos que movilizar lanchas helicópteros para llegar a cada punto de la región ojalá al 100% ese día ahora hemos estado viviendo días de inestabilidad meteorológica ¿qué pasa si ese día nos vemos enfrentados ojalá nos burra a un temporal de estas características que produzca negamientos cortes de caminos ¿podría extenderse al día siguiente? ¿qué puede ocurrir ahí? así es el censo se llama de hecho y es en un día porque en condiciones normales y todo se intenta terminar el censo en un día si por condiciones climáticas por ejemplo está cerrado un puerto para ir a una isla menor y no se puede acudir efectivamente se hace al otro día o cuando las condiciones del tiempo así lo permitan pero la pregunta que sigue mandando ¿no es cierto? y la que manda el censo es ¿dónde durmió la noche anterior al censo? y es ahí donde le corresponde ser censado en ese lugar ya para no generar confusiones y censar en distintos días la noche siempre la pregunta va a ser sea censado el 19 de abril o un día por un tema de condición climática que no ocurra ese día puede ser censado otro día es ¿dónde durmió la noche anterior? el cuestionario tiene 21 preguntas ya nosotros necesitamos estamos trabajando con cifras del 2002 por lo tanto esperamos el 19 de abril tener un censo exitoso y estar en diciembre entregando algunos resultados es fundamental tener no solamente la cantidad de habitantes que tenemos como país como región sino que en qué condiciones viven dónde viven justamente para generar políticas públicas mucho más eficientes siempre colocamos el caso de leerse porque es un ícono en la región en Puerto Montt es una gran interrogante el 2002 el censo roja que alerci tiene 5.000 habitantes todos sabemos que hoy día tiene muchísimos más se habla de 60.000 de 70.000 de 80.000 pero necesitamos tener la certeza ¿no es cierto? y es el ejemplo más claro que nos permita justamente llegar de mejor manera con el diseño de las políticas públicas y llegar con instrumentos mucho más realistas y atendiendo la realidad del que vive la situación los habitantes hoy día de nuestra región y de todo el país ¿no es cierto que se quiere inscribir aprovechando el fin de semana la página web es censo? www.censo2017.cl está en la página web pero además en todas las comunas en los municipios hay un encargado del censo ya hay una oficina en las 30 comunas de la región donde hay un encargado censal que también pueden acudir a cada municipio para poder inscribirse y colaborar La Serenia Economía Carmen Gloria Muñoz con nosotros realizando distintos temas pasamos desde la situación de los estacionamientos incluso pasando por el puerto y el turismo las cifras económicas y el censo muchas gracias Serenia por acompañarnos muchas gracias con ustedes nos volvemos a reunir en una próxima edición ya no sabe aquí en Vertice TV en la región de los lagos está el pulso de la noticia el pulso de la región de la región ¡Gracias! ¡Gracias!